Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V y en este caso, como estáis viendo, vamos a tunelar el nuevo vehículo que ya sabéis que es el T20, que es un coche bastante rápido y que la verdad que está bastante guay como está entonces como estáis viendo simplemente tenemos que venir aquí a Viajes y Transportes, tenemos que entrar dentro del Motorsport y aquí podemos encontrar el coche que como estáis viendo vale 2.200.000, la verdad que es un coche bastante caro pero bueno, la verdad que como digo es muy muy rápido, han metido un coche para que podamos elegir entre Osiris, Entorno, Adder y Entity de los más rápidos, ya que como digo este sería uno de los más rápidos vehículos que hay ahora mismo en el juego de hecho estoy subiendo test de velocidad al canal con los vehículos que han salido para compararlos con el Osiris y todos estos para que veáis un poquito más como sería el coche. Como estáis viendo aquí lo estamos tuneando, le estamos poniendo lo que serían los parachoques que habéis visto que el frontal se queda súper súper bien, el trasero también la verdad que es una auténtica pasada como se lo he puesto, la verdad que me gusta bastante y luego lo tenemos por aquí el tubo de escape que bueno, son un poco más normalitos, no hay ninguno que sea un poco más raro al otro, sino que todos se parecen bastante y luego por ahí tendríamos el capó, que ese es el que más me ha gustado, el que le he puesto, luego le ponemos la luz de seno y ahora por aquí le vamos a poner la matrícula, que yo sé que siempre suelo poner la negra ya que se queda bastante bien si las partes que tiene alrededor de la matrícula son negras para que no se vea tanto lo que sería la matrícula. Luego por aquí le vamos a poner los faldones que son los únicos que tiene, que son uno de ellos, así que le vamos a dejar a esos que tiene como estáis viendo, no le estoy poniendo el turbo ni nada porque lo único que quiero es tunearlo para que veáis como se queda y ahora vamos a ir a por la pintura a ver, un momento, vale, vale, está por aquí arriba la pintura, es que no la había visto antes vale, tenemos aquí la pintura, color principal en el color principal no sé muy bien qué color le voy a poner de todos los que hay pero creo que le voy a poner uno moradito a ver, no, este no y este que está por aquí uff, este no queda mal, eh pero el lila es... no el morado se ha... mmm puede que le ponga este, sí, de hecho le vamos a poner ese, le vamos a poner a un acarado vamos a ver con cuál se le queda bien, yo quiero ponerle algo así clarito como azul eh... o blanco uff, azul y amante, ojo, ojo, ojo entre azul y blanco, sí, yo creo que al azul y amante le queda bastante bien al vehículo se lo vamos a poner y ahora nos vamos a ir al color secundario el color secundario la verdad no sé muy muy bien qué color ponerle vamos a ir pasando un poquito a ver cuáles vemos, ojo este no se queda mal, eh el verde mar es que... o azul azul, 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 azul y amante azul y amante es la clave vale, creo que le voy a poner azul y amante ya que mola bastante como se quiera, ya que antes le hemos puesto pues el otro color también azul y amante, pues el color secundario también solo vamos a poner azul y amante, así que ahora le vamos a poner las ruedas, que las ruedas pues se las voy a poner blancas o de un colorcito así, pues como el otro azul vamos a ver, primero hay que elegir una de estas, a ver a ver qué ruedas le ponemos porque hay tantas esta no a ver por aquí abajo me gustan estas que están aquí arriba más esa por ejemplo mola luego, creo que le voy a poner esta sí, esa es la que más le suelo poner a los coches ya que se quedan bastante bien así que le vamos a dejar esa, sí y le vamos a cambiar el color vamos a cambiar el color se lo vamos a poner como digo azul a ver lo azul es que hay uff, este puede que le quede bien azul pastel creo que le voy a poner azul pastel que yo creo que queda bastante bien además es un color parecido al azul diamante y como no está el azul diamante pues le ponemos este así que ahora solamente nos quedaría salir fuera y enseñaros algo que tiene este coche que no lo habéis visto o igual algunos todavía no se han dado cuenta pero fijaos en el alerón alerón no lo he dejado a ponerle ¿por qué es? porque fijaos que cuando salimos con el coche primero me voy a bajar para que lo veáis un poquito como ha quedado el tuneo y ahora os explicaré un poquito lo del alerón que la verdad que es algo un detalle que me ha encantado bastante justamente cuando estaba haciendo lo del test de luz y me he dado cuenta y me he quedado flipado porque vais a ver que justamente cuando nos vamos a montar ahora vamos a acelerar con el vehículo y cuando fijaros justamente lo del alerón que se va a levantar cuando ya llevamos un poquito de velocidad y cuando frenamos se baja es decir se que cierra fijaros que vamos acelerando y frenando y el coche va cambiando lo que sería lo del alerón así que la verdad que eso me gusta bastante así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado os agradecería muchísimo si me ha gustado este vídeo suscríbete y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!